Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy quiero hablar sobre qué es afinar un piano, porque todos los músicos, pianistas y profesores de piano sabemos intuitivamente qué implica y qué es que nuestro piano esté afinado, pero tal vez no conozcamos mucho de los pormenores y de las características que tiene hoy la afinación que se utilizan los pianos en función del temperamento igual, que es el que hoy está instalado casi como un paradigma musical. Sumado a esto tenemos un problema en el piano, que se da en el piano casi con exclusividad y no en el resto de los otros instrumentos musicales, que es la inarmonía, tema que ya hemos tratado en otras videolecciones, y donde habíamos visto y analizado que los armónicos de las cuerdas del piano están levemente desviados de los valores que la teoría predice para los mismos y en función de esa desviación la afinación debe necesariamente incluir una compensación que haga que esa desviación no perjudique el sonido del instrumento. Entonces, a mí me gusta dar esta definición de afinación de pianos, que cuando la digo a mis alumnos y amigos y profesores o pianistas que me escuchan, me miran perplejos. Yo siempre digo que afinar un piano implica desafinarlo convenientemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué afinar un piano implica desafinarlo convenientemente? En primer lugar, por algo que recién acabo de mencionar, en el temperamento igual, el modo de temperado igual, que es el que se utiliza hoy casi con exclusividad para todos los instrumentos musicales. Todos los intervalos de la escala están levemente desafinados, es decir, no hay ningún intervalo en la escala musical de hoy que esté afinado puro, sin batidos. Todos están levemente ampliados o levemente achicados de su medida exacta y pura sin batidos. Entonces, afinar un piano implica desafinarlo, es decir, modificar los intervalos de su medida pura, pero esa desafinación tiene que ser precisa, no es cualquier desafinación. Por eso es desafinarlos convenientemente. Entonces, vuelvo a la definición. Afinar un piano implica desafinarlo convenientemente, en cierta medida, de tal modo que los intervalos musicales estén desafinados en una medida precisa. Esa definición de afinación de piano, de que es afinar un piano, encuentra una dificultad adicional que hace un ratito le mencionaba, que es la inarmonía, porque cualquier músico me pudiera objetar a esto que acabo de decir. Pero bueno, sí, comprendo que en el temperamento igual todos los intervalos están ampliados o achicados, las cuartas, las quintas, las terceras mayores, las sextas mayores, todos están modificados de su medida pura y exacta sin batidos. Pero la octava no. La octava se afina pura. Bueno, aquí aparece otro problema y otra dificultad que se da casi con exclusividad en el piano, que recién le mencionaba hace unos momentos, la inarmonía. Al estar los armónicos desviados de sus valores teóricos predichos, en general las octavas hay que estirarlas y ampliarlas de su medida supuestamente normal y pura, para que el piano suene de un modo aceptable y no suene mal. Eso hace que aún en el piano ni siquiera las octavas estén afinadas puras. Y con esta desafinación de octavas, con este estiramiento que se hace a las octavas, para que puedan compensar el problema de la enarmonía que aparece casi con exclusividad en el piano, en el resto de los otros instrumentos no está tan presente, hace que también en esto se cumpla esa definición que yo acabo de dar para qué es afinar. ¿Qué es afinar un piano? Afinar un piano es desafinarlo convenientemente. Desafinar todos los intervalos de tal modo de que cumplan las expectativas del temperamento igual, y desafinar las octavas ampliándolas, estirándolas, para poder compensar la inarmonía existente en el piano de que se trate. La mejor manera de hacer esto, como usted puede intuir, es en forma oral. ¿Por qué? Porque cada piano es un mundo diferente de otro en cuanto a la inarmonía y a la desviación de los armónicos que tiene. El instrumental electrónico, que a veces se usa, y que usan algunos afinadores para afinar pianos, trata de imitar lo que hace el oído, pero no lo logra. Llega más o menos a poco más de medio camino. La mejor manera de afinar un piano, hoy y siempre, más allá del avance de la computación, va a ser la afinación aural. Por eso, seguramente a usted le pasa que a veces su afinador viene con un aparatito y le afina el piano, y si bien suena un poco mejor, a usted no termina de convencerle. Nosotros en la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, estamos comprometidos con enseñar a pianistas y profesores de piano a afinar su propio instrumento en forma aural, para que usted mismo, como hacen la mayoría de los instrumentistas de otros instrumentos, puedan afinar su propio instrumento. No tiene sentido que con la facilidad de aprendizaje que hay hoy, mediante nuestros cursos a distancia, con teletutorías presenciales, no hay necesidad de que usted tenga que estar llamando al afinador y pagando elevadas sumas de dinero, cuando usted cómodamente y en su casa puede estar instalado y aprendiendo con nuestros cursos y nuestro sistema de teletutoría presencial. Así que bueno, cuente con nosotros si quiere aprender usted mismo a afinar su propio piano en forma aural y a resolver toda esta cuestión de la afinación del piano que implica desafinarlo convenientemente. Así que bueno, me despido, soy el profesor Google Andolfi. ¡Gracias!